Te traje esto. Es disparatado, absurdo. Demencial, metiche. Alejandro y yo siempre nos hemos cuidado muy bien. ¿Ya hiciste pipí? Además, después de que perdí a mi hijo por culpa de ese salvaje de Macario, quedé muy mal. Los médicos de Nueva York me dijeron que difícilmente volvería a salir embarazada. La caja dice que hay que esperar dos minutos. ¿Cuánto tiempo llevas ahí? Ay, ya, metiche. No soy ninguna chavita. Tengo un hijo grande. Yo no sé para qué te hago caso. Ese sueño tuyo fue un disparate. Ya, no seas sangrona. A ver, dime. Dos rayas sí, una raya no. Gabriela, contéstame. Oye, no me tengas aquí afuera en ascuas. Ya sal. Estoy esperando a mi hijo. Quiero tener tiempo para estar junto a ti y encontrar la salida a este laberinto a este laberinto a este laberinto a este laberinto